Estas frutas contienen alta cantidad de fibra, potasio, magnesio y variedad de antioxidantes esenciales para la salud del corazón y para controlar la presión arterial. La hipertensión es una condición en la que la sangre circula con demasiada fuerza a través de nuestros vasos sanguíneos, lo que hace que se inflen las arterias más allá de sus límites normales. Esto genera heridas y luego coágulos que elevan el riesgo de infarto, de ataque cerebrovascular e insuficiencia renal. Si sufres de hipertensión es muy importante un cambio de hábitos en el estilo de vida que incluye hacer ejercicio, mantener un peso saludable, reducir el consumo de sal, evitar el alcohol, el tabaco, el estrés, dormir lo suficiente, tomar la medicación indicada por el cardiólogo y comer una dieta balanceada en la que puedes incluir estas seis frutas que ayudarán a equilibrar tu presión arterial. La banana es uno de los alimentos más importantes en el planeta y uno de los más antiguos, ya que fue uno de los primeros cultivos de la humanidad hace más de 10.000 años. Las bananas son una importante fuente de fibra, potasio, vitamina B6, vitamina C y varios antioxidantes, entre los que se destaca la catequina, con importantes beneficios para el corazón. Una banana cubre el 11% de los requerimientos diarios de potasio. Este mineral promueve la salud del corazón y sirve para bajar y equilibrar la presión arterial al facilitar la eliminación del sodio a través de la orina. La palta o aguacate está presente en todas las dietas porque es muy nutritiva y tiene importantes beneficios para la salud. Una palta aporta el 21% de los requerimientos diarios de potasio, o sea, el doble que una banana, y de cuyos beneficios para bajar la presión te mencioné anteriormente. Además, aporta el 14% de los requerimientos diarios de magnesio, que también es un regulador de la presión arterial. El aguacate se caracteriza además por un alto contenido de ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado presente en el aceite de oliva, del que también se conocen sus propiedades para bajar la presión arterial y promover la salud del corazón en general, bajar el colesterol y controlar la diabetes. El aguacate además aporta nutrientes esenciales para el sistema inmune como la vitamina C, la vitamina B6 y la E, y también aporta folato, un nutriente muy importante para consumir durante el embarazo. Los frutos rojos son uno de los alimentos más sanos que puedes comer, son muy nutritivos y los beneficios que aportan a la salud son impresionantes. Estos beneficios provienen de la gran cantidad de antioxidantes presentes en sus frutos y sus semillas. Los frutos rojos, especialmente los arándanos y las frutillas o fresas, son ricos en un antioxidante llamado antocianina, que la ciencia ha identificado con un alto potencial para reducir la presión arterial en personas hipertensas. Los frutos rojos, además, ayudan a bajar el colesterol y mantienen las arterias sanas porque previenen la difusión endotelial, una enfermedad en los vasos sanguíneos que es un factor de riesgo de enfermedades del corazón. Se recomienda consumir una taza de frutos rojos crudos o congelados por día. En la lista te hago un poco de trampa y te incluyo al tomate, que es una fruta, pero generalmente se la considera como una hortaliza. El tema es que es tan común y tan increíblemente nutritivo que no puedo dejar de considerarlo en esta lista. Un tomate más o menos de 100 gramos por día aporta cantidades significativas de vitamina C, potasio, folatos, vitamina K y otros minerales y antioxidantes muy beneficiosos para la salud y especialmente beneficiosos para el control de la presión arterial. Al aporte de potasio del tomate se le agrega un antioxidante llamado licopeno, que es el que le da su característico color rojo. Al licopeno se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la salud del corazón y específicamente con la hipertensión. Es antiesclerótico, lo que significa que destapa las arterias, previene la difusión endotelial de la que hablamos anteriormente y reduce la rigidez arterial. El tomate además posee otros antioxidantes beneficiosos para la salud cardiovascular, como el betacaroteno, la naringenina y el ácido clorogénico. La naranja es otra fruta muy beneficiosa para la salud del corazón y también ayuda a reducir la presión arterial. Además de tener un alto contenido de vitamina C y poseer la misma cantidad de potasio que una banana, la naranja posee en su zumo un polifenol llamado esperidina. En varios ensayos clínicos el consumo de esperidina ha demostrado bajar la presión sistólica y se ha identificado que las personas que consumen zumo de naranja con frecuencia también tienen la presión más baja. La sandía es una joya del verano, con un 92% de agua es ideal para mantenerse hidratado durante estos meses de calor. A nivel nutricional tiene altas cantidades de vitamina A y C, potasio y magnesio. Su color rosado se lo da el licopeno, un antioxidante que conocimos en el tomate que es beneficioso para reducir la presión arterial y además tiene otros beneficios. Es antiinflamatorio, tiene propiedades anticancerígenas, especialmente cáncer de colon y de próstata y también es beneficioso para la vista ya que previene la degeneración macular relacionada con la edad. La sandía además contiene un aminoácido llamado citrulina que alivia el dolor muscular y además incrementa la producción de óxido nítrico, un poderoso vasodilatador que alivia la presión arterial. Es importante que sepas que si tenés diagnóstico de presión alta, no hagas ningún tratamiento alternativo ni suspendas un tratamiento para la hipertensión sin supervisión médica. También debes consultar con tu médico si padeces diabetes, insuficiencia renal o si estás anticoagulado porque el consumo de estas frutas podrían complicar tu condición o interferir con la medicación. Tu médico va a poder indicarte si podés y en qué cantidad comer estas frutas y otro tipo de dieta que quieras hacer. Los tratamientos para bajar la presión no son milagrosos y generalmente es muy importante, además modificar la alimentación y el estilo de vida como hablamos al inicio del video. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales. Y en la descripción del video te voy a dejar todas las fuentes en las que me basé para preparar este informe para que vos puedas seguir con tu propia investigación. Este video es informativo y cualquier consulta que tengas no me la hagas a mí. Es muy importante que lo consultes con tu médico y escuche su opinión. Si te gustó el video regalame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. Perdón, no dejes de compartir este video con tu tía que le va a encantar porque le encantan los videos de plantas medicinales. Se va a poner re contenta. Haceme caso, enviáselo por WhatsApp ya mismo. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.